En Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes David Evia y Macarena Castro. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Lu Andréa Salomé. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. Macarena, estamos hoy día además con una compañera en esta presentación del programa. Así es, nos acompaña Anaís, quien se incorporó en esta segunda época de la Gaceta Leucade. Anaís Griot además está colaborando en el área de investigación de la Gaceta Leucade. ¿Cómo estás Anaís? Hola David, Macarena, muy bien, gracias. Anaís, tú además eres psicóloga. ¿Cómo fue para ti la experiencia de Sambullipte en este trabajo investigativo sobre una psicoanalista tan notable como Lu Andréa Salomé? Bueno, estoy encantada porque justamente era un personaje con quien tenía deuda de estudiar. Así que fue un placer en realidad introducirme en su pensamiento. Y comentábamos la semana pasada con Macarena en el programa que hoy día no se lee mucho ni se estudia a Lu Andréa Salomé a pesar de la tremenda vigencia que tienen sus planteamientos y de la lucidez de su trabajo. Exactamente. De hecho hay muchos prejuicios o se le conoce por cosas bastante mundanas o superficiales. Que no dicen relación alguna con su obra. Exacto. Nuestra primera vivencia es, curiosamente, una negación. Momento antes lo éramos todo. Éramos indivisos, como alguna especie de ser inseparable de nosotros. Y de pronto nos hemos visto empujados a nacer. Con estas palabras abrió sus memorias la escritora rusa Lu Andréa Salomé, empujada a nacer el 12 de febrero de 1861 en San Petersburgo. Su padre fue militar desde los 16 años y estuvo en servicio durante el reinado del zar Nicolás I. En 1844 se casa con Luis Bin, con quien tuvo cinco hijos, y finalmente a Liolia, Lu, la sexta, pero primera y única hija del matrimonio. Rusia fue el destino de sus antepasados franceses de la Provenza, así como de los alemanes por parte de su madre, de modo que estuvo inmersa en un ambiente plurilingüe en el que el francés y el alemán convivieron con el ruso que le heredó su querida Nodriza. Ambos padres pertenecieron a la comunidad luterana alemana de la ciudad rusa. No obstante, su padre la autorizó a prescindir de las obligaciones de la escuela luterana y la matriculó, a sus ocho años, en una escuela privada inglesa. Entre 1877 y 1878, la joven escritora experimentó su separación definitiva de la iglesia protestante y con Dios, y pronto se sumó una tercera pérdida. Su padre murió un día antes de que ella cumpliese los 17 años, en 1879. Estos hechos marcaron significativamente su trabajo intelectual. Los recuerdos de su padre aparecen tanto en sus escritos autobiográficos como en los escenarios de sus ensayos psicoanalíticos. En Mirada retrospectiva, de 1951, autobiografía que presenta a través de un conjunto de vivencias, recuerda cuando estuvo impedida de caminar por los llamados dolores de crecimiento. Como consuelo, dice, me regalaron unos zapatitos blandos de badana, rojos y con cordones dorados, y tan a gusto iba encaramada sobre el brazo de mi padre, que la cosa terminó mal, porque por ese motivo no di señal a tiempo de haber cesado el dolor, y el mismo tierno padre hubo de poner en funciones, con dolor de corazón pero inflexible, y sobre la mismísima región del cuerpo que sobre su brazo había posado, una pequeña pero recia vara de abedul. Esta misma experiencia de su infancia es evocada en uno de sus ensayos sobre el tipo de mujer, de 1914, pero esta vez el castigo que recibió la hace indagar en la manera en que esta educación va formando para lo social. Cuando de muy niña empecé a sentir dolores en las extremidades inferiores, me dieron, para consolarme de tener que ser llevada en brazos con frecuencia, unos botines de tafilete suave con borlas doradas, lo cual tuvo por consecuencia que no manifesté a tiempo el cese de los dolores, debido sobre todo a que mi padre me llevaba a menudo en brazos. Como esta adulteración de los hechos fue descubierta y considerada reprensible, advertí, con asombro y pesar, que mis piernas también pertenecían a aquello que yo poseía en virtud de los otros, que no podía disponer a mi antojo de ellas y que los zapatitos de tafilete solo la habían legitimado en apariencia como propiedad exclusiva mía. El recuerdo más antiguo que guardo de mi padre no aporta, a mi modo de ver, suficiente luz al oscuro proceso de cómo pude extraer de él mi modelo de Dios, y en aquel periodo no fue seguido por ningún otro recuerdo. En este fragmento inicial de su ensayo sobre el culto temprano a Dios, publicado en 1913 en la revista Imago, Lou Andréa Salomé vuelve a indagar en su memoria para dar respuesta a sus inquietudes en el campo del psicoanálisis. De hecho, este texto es el resultado del primer estudio psicoanalítico de la escritora, y no es casualidad que el tema de éste gire en torno al Dios de la infancia y a las consecuencias de su pérdida. ¿Cuándo ocurre para ella esta pérdida de Dios, creado a imagen y semejanza de su padre? A pesar de la dificultad que ella misma expresa tener, logra identificar un recuerdo de niñez en el capítulo La vivencia de Dios, de su libro Mirada retrospectiva. La anécdota aconteció en invierno, cuando un criado le contó que en la puerta del pabellón del jardín de aquella casa de campo de sus padres, una pareja le pidió permiso para entrar. Él se negó ante esta petición, lo que preocupó a la pequeña Lou, y de inmediato preguntó por ellos. Entonces, el criado le responde que éstos ya no se encontraban, que se habían desintegrado. Con cada fibra de mi interior, dice, buscaba cada vez más una respuesta. Es entonces cuando, en su costumbre de niña, de contar a Dios sus primeras vivencias, le hizo saber, junto al rezo de cada noche, su inquietud por estos seres capaces de desintegrarse, pero, como era de esperar, no recibió respuesta alguna. El rotundo silencio de su amigo significó para ella la muerte de él. Sin su oyente omnipresente de cada noche, sus historias comienzan a exigir a uno de carne y hueso, y sus experiencias transitan a la esfera de la literatura. La anécdota se transforma en cuento. La hora sin Dios, relato que luego publicaría junto a otros en 1922. Sin embargo, no es éste el germen de su trabajo literario. Su primera novela, titulada El lucha por Dios, fue publicada en 1885, bajo el seudónimo de Henri Lou. Ésta puede ser valorada como una prefiguración de sus futuras narraciones y ensayos, ya que en ella desarrolla temas como el significado psicológico de la religión, la posición problemática de la mujer, las complicaciones del amor y el sentido de lo artístico. Kuno, el protagonista, es hijo de un sacerdote y crece en los límites del mundo de los padres, que gira precisamente en torno a Dios. Él busca su verdadero yo, lo más sublime de su propio ser. Y en esta búsqueda aparece Jane, la confidente de su infancia, poseedora de la virtud, a quien abandona durante su embarazo y ella muere en el parto. Luego aparece Margarita, quien conduce su vida por los placeres humanos y termina suicidándose. Finalmente se enamora de Marín y decide casarse con ella, pero descubre la relación filial que los une, siendo su amada el fruto de la relación que tuvo con su primer amor, Jane, motivo por el cual la obra termina trágicamente. La trama no se desarrolla sino en los diálogos y pensamientos de sus personajes, por lo que Nietzsche la calificó de ser una novela a medias. En 1895 aparece su segunda novela, Ruth, aunque su redacción es bastante anterior. Se remonta a sus 18 años y está inspirada en la relación que por entonces tuvo con Hendrik Giot, su primer maestro, a quien conoció a los 15 años. Lo colectivo significa el ruso, en el pueblo y en la esencia, precisamente en la intimidad, la raíz cordial, no la educación para el principio ni para la comprensión intelectual ni para la razón. Afirma en el compendio de sus memorias. Es en el año 1880 cuando Salomé deja Rusia por primera vez. Con el objetivo de seguir estudios universitarios sin restricciones, viaja a Zurich, junto a su madre y durante un año se consagró por entero a la teología, la filosofía y la historia del arte. Al año siguiente realiza su primer viaje a Roma, donde conoce a Malvida von Beinzeybub, escritora alemana que propició el encuentro de intelectuales claves en el desarrollo de las humanidades de su época. Precisamente es en una de las veladas del aristócrata en que Lou vio por primera vez a Paul Rhee, quien por aquel entonces ya había trabado amistad con Friedrich Nietzsche. El entusiasmo y admiración que despertó la joven Lou Henry llegó a los oídos de su amigo, lo que pronto desencadenó una íntima amistad entre los tres, la que no estuvo exenta de conflictos, en cuanto al rol de pretendientes de ambos amenazaba la libertad en que ella había decidido vivir. Y aunque nunca estuvimos plenamente de acuerdo, del mismo modo que ocurría entre Rhee y yo, después de pasar media hora juntos, los dos nos sentíamos contentos por la multitud de cosas que habíamos aprendido. No en vano en estos últimos doce meses he realizado mi mejor obra, confiesa Nietzsche a Joseph Hoffmiller en una carta de 1897. En otra misiva del 18 de agosto, esta vez de Lou a Malvida, se refiere a Nietzsche como el heraldo de una nueva religión que recluta héroes como discípulos. Estas primeras impresiones dan cuenta del interés intelectual que despertó en ella el autor de demasiado humano, que en aquel tiempo se encontraba trabajando en la Gaia Ciencia, obra que Lou conocía perfectamente, incluso antes de que ésta se materializara en su publicación. Nietzsche llega a consagrar el análisis sobre la pérdida de Dios que venía esbozando a través de sus recuerdos. Resultado de estas reflexiones es su libro Friedrich Nietzsche en sus obras. Libro publicado en 1894 y compuesto en tres apartados, su naturaleza, sus cambios y el sistema de Nietzsche, de modo que establece un intercambio entre la obra y los rasgos fundamentales de su individualidad. Un estudio profundo de Nietzsche será, afirma, en sus rasgos principales, un estudio psicológico-religioso y solo en la medida en que se aclare este ámbito de la psicología de la religión arrojará también destellos de claridad sobre el significado de su ser, de sus sufrimientos y de su modo de beatificarse a sí mismo. En cierto modo, toda la evolución de Nietzsche proviene de su pérdida de la fe religiosa, esto es, de la emoción por la muerte de Dios. Esta tremenda emoción que resuena hasta la última obra que Nietzsche escribió ya en el umbral de la locura, en la cuarta parte de su Así habló Zaratustra. En 1885 se separa de Rí y él se marcha definitivamente unos años después. Al año siguiente, en 1886 empieza su noviazgo con Friedrich Karl Andreas y su matrimonio civil es oficiado por Hendrik Guillot, su primer maestro en San Petersburgo. En 1897 durante su estancia en Munich comienza su amistad con Rainer Maria Rilke, la que duraría toda su vida. El 21 de septiembre de 1911 acompaña al neurólogo Paul Bier al Congreso de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis en Weimar, tras el cual comenzarían sus primeros estudios autodidácticos del psicoanálisis a modo de preparación para su estancia en Viena con el objetivo de participar de las reuniones de la primera sociedad psicoanalista, la que fue formada en 1902 y que por aquel entonces consistía en un círculo de médicos e intelectuales escogidos por Freud. Lu Andréa Salomé fue la primera mujer en participar de estos encuentros de los miércoles por la tarde en los que encontró el último de sus maestros. Fueron 25 años de un diálogo epistolar de mutua admiración. Vamos a la música en Barco de Papel en Barco de Papel La Biblia 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 La Biblia